Como lo mueve, se pone chica Pa' la gota Hey, nanny Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya vencía Y yo no puedo ser el solo Pero sé que te baté Baby, yo te agoté, te agoté Te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo Te mandé, yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Baby, yo te agoté Se pone loca Ahora quiero ver a todas las mujeres solteras Como se meñan hasta abajo Tira de la ropa Tira de la ropa Tira de la ropa Tira de la ropa Baby, yo te agoté Te agoté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Yo te sacé Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Día de la ropa Y de mi vida te mandé Yo te mandé Yo te mandé